Hola, nuevamente la tía Cecilia, para presentarles un nuevo ejercicio de psicomotricidad. Esta vez vamos a trabajar con las figuras geométricas, círculo, cuadrado y triángulo. Para eso le pido al niño que se coloque en mi lado derecho, para que vea los movimientos que yo estoy realizando. Con mi dedo índice le digo que voy a dibujar algo redondo. Y que esto redondo se llama círculo. Luego voy a utilizar líneas rectas. Empiezo de arriba hacia abajo, luego a la derecha, subo y a la izquierda. Y que esta figura se llama cuadrado. Y por último voy a hacer una línea recta pero que está un poco cansada, que se va a acostar un poco. Hacia abajo, luego a la derecha y luego subo. Y que esta figura se llama triángulo. Entonces tenemos círculo, cuadrado y triángulo. Para ampliarle el vocabulario le podemos preguntar qué elementos se parecen al círculo. Para que él, por ejemplo, diga el sol. Y ahí ustedes le van diciendo que nombre más figuras. Con el cuadrado le pedimos también lo mismo, qué elementos se parecen a un cuadrado. Por ejemplo, una ventana. Y ahí ustedes le van preguntando qué otros objetos se parecen al cuadrado. Y finalmente con el triángulo, también le pido lo mismo, que nombre objetos que se parezcan a un triángulo. Por ejemplo, el techo de una casa. Nuevamente ustedes le piden que nombre más objetos, que no solo se quede con el ejemplo que nosotros les dimos. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo. Saludos a los niños y niñas. Chao. Chao. Chao.